Cambié de look, el video de hoy es con nuevo look, quería ser más natural. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy, como su título lo indica, vamos a hablar de algunas cosas o algunas prácticas zero waste que todos podemos implementar en nuestras vidas así no tengamos un estilo de vida zero waste. Yo creo que el nombre zero waste es de entrada bastante perfeccionista, es como no voy a producir absolutamente nada de basura, nada de desechos, entonces yo, Nancy Loaiza, personalmente prefiero el término low waste porque creo que es imposible ser perfectos en alguna medida o, no sé, como efecto colateral vamos a generar residuos, pero si todos implementamos algunas prácticas, algunos hábitos, si empezamos a mejorar nuestros hábitos de consumo, podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente, simplemente multipliquemos el impacto que tendríamos como si todos empezáramos a implementar estas pequeñas cositas. Quiero aclarar que no tengo un estilo de vida zero waste, no creo que sea un tema de todo o nada, creo que lo que debemos hacer es compartir información, educarnos entre todos, motivar a las personas a implementar mejores hábitos en lo que puedan dentro de sus ritmos de vida, sin juzgar y mucho menos sin obligar a nadie, porque creo que ahí es cuando la gente como que genera un rechazo, como que empiezan a dar radicales, obsesivos, pero sí creería que hay una mala concepción del estilo de vida zero waste en el sentido en que no se trata de botar todas las cosas que tengas e ir a comprar cosas biodegradables o sostenibles, porque en ese caso estás generando más desechos de los necesarios. Zero waste o low waste significa darle el mejor uso posible a lo que ya tenemos y ser mucho más conscientes de nuestras decisiones a futuro en cuanto a lo que compramos o en general de nuestras decisiones comerciales. Así que hoy les voy a hacer un conteo de algunas cosas a través de las cuales trato de ayudar a la situación del medio ambiente haciendo cambios muy pequeños en diferentes aspectos de mi vida. Número uno son los tiquetes, tiquetes, entradas, boletas, tickets como ustedes lo llamen en sus países, pero lo ideal es tenerlos en modo electrónico. Hoy en día es súper fácil, por ejemplo, cuando vas a viajar, descargar el boarding pass en el celular, y de esa manera no estamos imprimiendo un papel que literalmente se va a ir a la caneca 15 minutos después cuando te subas al avión. Esto mismo pasa con las entradas para conciertos, pasa con las entradas para eventos deportivos. Ahorita en un viaje que tuve lo viví y también se pueden descargar los tiquetes electrónicos para las actividades turísticas en los diferentes lugares del mundo. Así que creo que esa es una práctica súper sencilla, podemos descargarlo en el celular y simplemente, por ejemplo, cuando no viaja en avión si te preguntan, ¿quieres que te imprima el boarding pass? Ustedes dicen, no, gracias, ya lo tengo en mi celular y ahí evitamos un uso innecesario de papel. Tratar de cambiar los recibos a modo electrónico, los recibos del agua, de la luz, del teléfono, también las suscripciones, digamos, cuando te llegan recibos en papel, por ejemplo, las suscripciones a los periódicos, a las revistas o incluso los extractos bancarios se pueden configurar para que te lleguen a tu correo y no te lleguen impresos a tu casa. Lo siguiente es bolsas de regalos sostenibles y eso es algo en lo que caí en cuenta últimamente que tuve que dar un regalo y es que cuando vas a buscar bolsas de regalo, muchas son plastificadas. La idea es evitar ese papel plastificado y dar bolsitas de regalo o empaques de regalo que sean mucho más sostenibles, materiales reciclables o incluso si de pronto es para sus familiares o su novio y tienen confianza. Hay maneras de envolver muy lindos los regalos con papel periódico, con papel reciclado, así que ahí les dejo la idea, les voy a dejar algunas imágenes que me parecieron lindas y esa es otra forma de evitar esas bolsitas de regalo plastificadas. Tercero, hablando de papel, es darle el mejor uso posible a cuánto papel veas a tu alrededor. Por ejemplo, si tienes un cuaderno, usa ambos lados de las hojas para escribir o, por ejemplo, y creo que esto ya es muy personal, pero si ustedes no tienen problema en leer las cosas en digital, como en su iPad o en su celular o en su laptop, obviamente es mucho más sostenible leer el periódico a través de tu celular o leer tu revista favorita o incluso leer libros. Yo, Nancy Loaiza, puedo leer el periódico en mi celular, puedo leer revistas en mi computador, pero me encantan los libros en papel, entonces ese es un cambio que todavía no he hecho, pero hay muchas personas que ya están dispuestas a leerlo en sus dispositivos, así que ahí está otro cambio que podemos hacer. El quinto cambio de hábito, y este es uno de los básicos cuando se habla de un modo de vida más sostenible o de zero waste, es cambiar tu cepillo de dientes de plástico por un cepillo de dientes de bambú. ¿Qué pasa? No les estoy diciendo boten ya su cepillo de plástico y compren uno de bambú, no. En el momento en el que vayan a reemplazar su cepillo de plástico, intenten reemplazarlo por uno de bambú. Abajo les voy a dejar toda la información referente a cómo es el proceso, por qué son cepillos mucho más sostenibles y qué pasa con la tala de árboles y todo esto, que era como una preocupación que muchas personas me escribieron a través de mis redes, era como ¿y qué pasa con la tala de árboles? ¿y qué se hace con eso después? No sé si alcanzan a escuchar la lluvia, empezó a llover durísimo, pero bueno, espero que no se alcance a escuchar. El caso es que abajo les dejo toda la información referente a qué pasa con los cepillos de dientes de bambú. Lo siguiente es tener siempre dentro de tus hábitos diarios, así como tomas tu celular, tomas tus llaves de la casa antes de salir, siempre ten contigo una bolsa de tela. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa, puede pasar que compraste algo y te van a dar una bolsa de plástico y puedes decir, no, ya tengo mi bolsa. Y así evitamos el uso innecesario de bolsas de plástico. Y sobra decir que cuando vayan al supermercado a comprar frutas, verduras, comida, pues ya van a tener ahí con ustedes su bolsita de tela. Lo siguiente, y eso va en línea con las bolsas de tela, es que cuando compremos frutas o verduras, evitemos las que vienen empacadas en bandejas de icopor o las que vienen envueltas en plástico. Siempre se encuentra una zona donde uno puede escoger como una a una las frutitas y así vamos a evitar todos estos empaques que cuando llegamos a la casa y sacamos las frutas van directo a ser desechos. Número 8 es un tema controversial y es el conocido Meatless Monday o realmente Meatless Any Day, ¿saben? O sea, no importa qué día, pero si ustedes de pronto no tienen una dieta vegetariana o no tienen una dieta vegana, que es lo más común, lo que pueden hacer es escoger un día de la semana en el que no coman carne. Un día de la semana en que sean vegetarianos o veganos va a tener un impacto súper positivo y yo siento que acá la gente es como, ah, pero si yo dejo de comer un día no pasa nada, ya mataron la vaca, ya mataron el cerdo, porque en verdad ese es el tipo de argumentos que mucha gente da y yo creo que acá lo que tenemos que entrar a pensar es en economía básica, principio de demanda y oferta. Si nosotros con nuestro poder de compra le estamos mandando un mensaje a las grandes industrias de, hey, ya no me interesa tanto este producto, la producción va a disminuir y así vamos a tener un impacto. Entonces Meatless Monday sí, sí tiene un impacto. Está comprobado que si todo el mundo disminuyera su consumo de carne un poco, eso tendría un impacto en la industria de la carne y por ende en el medio ambiente, porque ya acá no vamos a hablar de todo esto, pero ya sabemos todo el impacto negativo que tiene la producción de carne en el medio ambiente. Así que es como una invitación si la quieren tomar bien, si no, no. Pero si están buscando incorporar hábitos en su vida para tener una huella menor, ahí está, es solamente un día a la semana. Número 9 es para nosotras las mujeres y es la copa menstrual, la cantidad de desechos generados por las toallas higiénicas, los tampones y los protectores. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos por mujer, entonces la solución es la copa menstrual. Yo ya hice mi compra, pero lo hice online y no me ha llegado todavía acá a mi casa, entonces voy a esperar para hablar de eso. Probablemente les contaré sobre mi experiencia, pero sí creo que es un switch que todos deberíamos, todas, los hombres no, que todas deberíamos hacer en algún momento. Y está comprobado que es un muy buen producto, es sostenible, es efectivo, entonces copa menstrual en vez de tampones, toallas y protectores. Número 10, básico, 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 llevar tu tarrito de agua en vez de estar comprando botellas de agua, botellas de plástico llenas de agua. Este es un basiquísimo y creo que es uno de los hábitos que más está incorporando la gente en su diario vivir y es chévere ver a la gente con sus tarritos. De la misma familia del tarrito de agua viene el mug para el café, esto ya se los había como mencionado en otro de mis videos, pero si ustedes nunca habían estado en mi canal, pues acá está la información. En vez de estar yendo a nuestra tienda de café favorita y pedir el café en envases desechables que nos van a durar 10 minutos mientras nos tomamos el café, es mejor llevar un mug y de hecho ya varias tiendas y varias cadenas están implementando la política de dar descuentos si tú llevas tu propio mug, entonces es bueno para no generar desechos y es bueno para tu bolsillo también. Número 12, es decir no a los pitillos de plástico, llevar tu propio pitillo de acero inoxidable, cargarlo en tu cartera o en tu maleta si eres hombre y creo que es bastante fácil, no ocupan mucho espacio y de hecho si no llevaron su pitillo de acero inoxidable, tomen del vaso. No somos bebés, no necesitamos estar como con pitillo a toda hora, podemos tomar del vaso y evitar esos desechos que son terribles, creo que ya todos, no sé, como que sabemos, hay una motica, todos sabemos pues lo malo que es para los animales, como esos desechos llegan al mar, etcétera, etcétera. Lo siguiente es hacer uso más consciente del agua, ¿qué pasa? Que cuando pensamos en Zero Waste pensamos mucho en el plástico y ya, pero hay otros recursos, desechos, otras cosas que también hay que tener en cuenta y por ejemplo el agua es una de esas Zero Waste, es como cero desperdicios y si hay un desperdicio que le va a costar muchísimo a la humanidad, o sea a nosotros, es el desperdicio del agua. Así que tomar duchas más cortas es súper importante, hay una amiga que tiene una estrategia y es como bañarse con agua fría para demorarse menos porque obviamente cuando no se baña con agua caliente es como me quiero quedar acá toda la vida, entonces si empiezas a disminuir la temperatura, o sea yo no me voy tan extremo hasta bañarme con agua fría, pero si de pronto me siento muy amañadita, si empiezo a disminuir la temperatura hasta que digo como ok ya, se acabó esto. Y trato de bañarme siempre en menos de cinco minutos y cuando me tengo que lavar el pelo sí me demoro un poquito más, pero trato siempre, o sea jamás en la vida yo me voy a morar 15 minutos en la ducha, me parece un desperdicio extremo. Lo mismo cuando vamos a bajar el botoncito del sanitario, ya hay muchos sanitarios que permiten bajar solamente la mitad, entonces pueden oprimir ese botón y en todos los, digamos que en todos los contextos en los que ustedes puedan evitar el desperdicio de agua va a ser súper benéfico para el mundo. Otro hábito que podemos incorporar y la verdad me declaro culpable de esto son los domicilios. Evitar los domicilios porque los domicilios siempre vienen en containers plásticos, cubiertos plásticos, pitillo plástico, vaso plástico, tapa plástica, todo es plástico. Y hay dos soluciones para eso, o vas al lugar en el cual tienes antojo y quieres algo, vas allá y lo pides que te sirvan en vajilla o evades el plástico o cocinas en tu casa. Hay muchas personas que me dicen, o sea cuando yo cocino es como no te da pereza cocinar para ti sola, nunca he sentido pereza cocinar para mí sola, siempre he sido como me voy a hacer un manjar para mí porque lo merezco, la verdad es que no me da pereza. Generalmente cuando pido domicilio es porque es cuestión de tiempo, pero la verdad es que las últimas veces que he pedido domicilio sí sentía como, ok, me llegó un empaque de plástico, comí y lo boté y quedó ahí por 400 años. O sea, así que si podemos evitar generar esos desechos de los domicilios, pues muchísimo mejor. Otro hábito que podemos incorporar es que muchas veces por motivos de la vida llega a nosotros plástico. Si por algún motivo te llegó un containercito o algo así, o tienes containers de otros domicilios que pediste, darles el mejor uso, no botarlos. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos containers, antes yo era adicta a pedir domicilios a un lugar y siempre el arroz blanco me lo empacaban en unos containers pequeñitos. Los tengo todos, la intensa. Y ahora lo que hago es que cuando voy a salir con Sammy, por ejemplo, ahí le empaco su comidita, pongo el agüita ahí o digamos si necesito llevarle a alguien algo, entonces lo uso como, saben, como container. Y así ya podemos re-usar ese plástico que ya tenemos en nuestras manos, darle el mejor uso posible y luego si por algún motivo se rompe o algo así, ahí sí desecharlo. Pero si el plástico está en perfectas condiciones, pues ¿por qué botarlo a la caneca? Lo siguiente es que si ustedes llevan sus oncecitas, medias nueves, snacks a sus trabajos, universidades, colegios, lo hagan en containers. Si ya tienen de plástico en su casa, no hay que botarlos y comprar de vidrio. No, usen el plástico lo más que puedan. Pero lo importante es no utilizar el wrap de plástico, el papel, saben, ese papelito transparente que es muy bueno para evitar que le entre aire a la comida, pero igualmente bueno, es un container que lo cerremos herméticamente. Así que usemos ese tipo de containers. De pronto ocupan un poco más de espacio en nuestro bolso o en nuestra maleta, pero el impacto definitivamente va a ser menor porque de nuevo ese tipo de plástico es como que se demora en su uso simplemente mientras abrimos el sándwich o lo que hayamos empacado y de una vez se va a la caneca. Es un plástico de un solo uso y duele, duele. Lo siguiente es que en la medida de lo posible compremos productos en recipientes de vidrio. Entonces en el video que hice sobre cosas que ya no compro, muchas personas me decían como pero si usas vinagre lo usas en botella de plástico. No amigos, no, se encuentra en botellas de vidrio y lo mismo pasa con la salsa de tomate, lo mismo pasa con la mayonesa, pasa con muchísimos productos que se pueden encontrar tanto en presentación en plástico como presentación en vidrio y lo ideal sería que siempre escojamos la presentación en vidrio. Lo siguiente, esto va principalmente para las mujeres, aunque también hay muchísimos hombres que se maquillan y es desmaquillarnos con toallas de tela, evitar el uso de esas toallitas desmaquillantes desechables porque de nuevo, un solo uso. Lo siguiente es un hábito mucho más, no es tan puntual como los que les acabo de dar, sino es mucho más general y es usar tu poder de compra para enviar un mensaje al mercado, ¿saben? Y es como si la mayoría de nosotros empezamos a tomar decisiones de compra mucho más sostenibles, eso las empresas se van a empezar a dar cuenta y van a empezar a generar cambios para gustarle a los consumidores, para las empresas siempre están buscando gustarnos más. Entonces, si una empresa produce, no sé, salsa de tomate, estoy poniendo un ejemplo, salsa de tomate en botella de plástico y la otra salsa de tomate en botella de vidrio y todo el mundo compra la de vidrio y nadie compra la de plástico, por lo general harían como una investigación de mercados y verían qué está pasando. La gente respondería como me gusta más el empaque de vidrio y lo que probablemente pasaría es que esta diría como ok, entonces me paso el empaque de vidrio para gustarle a la gente. Mercadeo básico, básico, básico y obviamente pasarían un montón de cosas, pero digamos que en líneas muy generales sería así. Así que nosotros a través de nuestro poder de compra sí tenemos la capacidad de enviar un mensaje y de exigir como consumidores. Y el último hábito es comunicar, informar, compartir información con la gente, animar a otras personas a informarse sobre lo que está pasando y a generar cambios en sus hábitos. Y de nuevo, como lo dije al principio del video, esto sin juzgarlos, sin obligarlos, sin criticar. Hay personas que de pronto no han implementado estos cambios y no necesariamente es porque digan como no me interesa ayudar al medio ambiente, sino porque no dimensionan lo que está pasando a nivel global, porque no están bien informados. Así que es importante que nosotros desde nuestras casas o desde nuestras redes sociales demos información a nuestro círculo social de lo que está pasando y eso obviamente va a generar un impacto. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué hábitos han cambiado ustedes para de pronto implementar un estilo de vida un poquito más zero waste. Pero de nuevo les digo, me gusta más el término... Ay, perdón. Me gusta más el término low waste y ya. Estas son prácticas que una vez se conviertan en hábitos, nos vamos a dar cuenta que no era tan difícil, que no era tan grave y que podemos vivir de una forma mucho más sostenible. Por acá abajo les voy a dejar mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá durante la semana. Muchas gracias por estar acá conmigo. Les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto. Bye.